y amigos bueno este vídeo quiero para enseñarles a la toda la gente miren me conseguí un cargador de los que vienen en tu termino que vienen los en los routers que dice que este cargador es de 12 voltios a 2 amperios miren que lo que hice para esta situación cuando no hay luz no hay luz este cuando no hay luz miren cuando se está yendo la luz ya yo le corte el cable aquí adentro tiene un cable que es negro y uno rojo el rojo es positivo y lo otro es negativo ya usted lo puede hacer por ejemplo mire con el mismo cargador de que vienen consigue hace uno de los mismos que se ha usado o tal vez o si usted quiere puede cortar el mismo le puede ser una conexión miren para ahorita no hay luz está la luz prendida todo los motores perdón miren para que vean que no hay luz vamos a hacerles una prueba para que después no estén diciendo mire mire miren aquí debería prender el poquito aquí mire vean no hay luz mire entonces amigos miren se consiguen un un cargador del mismo router tienen que leer las especificaciones del router dice por ejemplo yo leí ese router funciona con 12 voltios con 1.5 amperios bueno este 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 cargador es de 12 puntos perdón de 12 voltios de 2 amperios miren usted lo rompen lo cortan en la mitad porque el mismo van a utilizarlo por ejemplo aquí lo voy a pelar malaguito para cargarlo cuando venga la luz conecto es como estar cargando un celular cargo la batería y el otro pedazo que cortaron el que tiene el plus miren me consiguió una batería de moto ya el negro es negativo y acá está el positivo miren le conecte ahí están los cables y ve que le digo que viene un rojo y un negro entonces cuando vayan a cargar la batería y vayan a pelar este cablecito también tiene un rojo y un negro es el mismo que yo corte entonces cuando vayan a cargar la batería cuando venga la luz ponen el cargador y lo conectan así mismo con este el rojo y el negro así mismo para que cargue ahora miren este cable va directamente aquí donde estaba el cargador del router así que amigos y así es como ustedes pueden ver tengo internet amigos esto les va a funcionar pero si es que su batería es de 12 voltios bueno esta es de 5 amperios yo creo que es mucho pero bueno si está funcionando batería de 6 voltios no le va a funcionar tiene que ser una batería de 12 voltios así de esas de moto bueno yo la compré en un dólar fui en donde arreglan motos y ahí las sacan esas que están porque por ejemplo esta de aquí para darle arranque a una moto ya no sirve porque porque está media dañada y no bota el amperaje completo para darle arranque a una moto entonces así vale porque porque tiene carga y esto sólo funciona con 1.5 amperios y aquí como es para 5 amperios no necesitas todos los 5 amperios para arrancar una moto entonces sólo vamos a hacer el router así que amigos yo soy luisito eso es para que ustedes vean cómo se puede tener internet sólo con una moto con una batería de moto vieja y cuando vayan a cargar cuando venga la luz ustedes así mismo conectan este cargador con el otro pedazo que arranque ya ahorita ya mismo lo voy a pelar aquí tiene el cable rojo y el negro entonces así mismo conectan pero cuando ya venga la luz ponen el cargar y le ponen a cargar una una hora dos horas y entonces cuando ya se va la luz queda cargado y entonces así es amigos como tenemos internet espero que les guste tengo internet con un dólar con un dólar puedo tener luz para la internet amigos espero que les guste acá su servilleta lucito ese invento se lo hizo recién ahorita porque quiero subir mis vídeos y ahorita voy a aprovechar subiendo con esto y ya tengo internet amigos nos vemos en otro videito espero que les guste y aprendan ya les expliqué bien de pronto vayan a quitar mal y quemen ya les expliqué bien que es de la batería tiene que ser de 12 voltios el cable rojo con el en la batería el polo positivo el cable negro también tiene que ser lo mismo no hay donde equivocarse yo creo que no se va a estar quemando el router y decir lo que la culpa de luisito no enseño bien ya les enseñe les mostré bien y si tienen alguna duda pues déjenme los comentarios amigos nos vemos en otro vídeo bye bye